¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Primero que nada, agradecer la invitación a todos los consejeros de la Cámara de Comercio de Pastuca que nos hicieron muy amablemente para estar el día de hoy con ustedes, agradecer la invitación que nos hizo Juan Carlos Martínez Domínguez. Les quiero decir que con mucho gusto estoy en esta ceremonia tan emotiva. Siempre que vengo a una ceremonia a la Cámara de Comercio de Pastuca, como que recargamos las pilas, como que nos sentimos motivados a seguir adelante defendiendo los intereses del comercio y los servicios de turismo, porque es una Cámara que infunde optimismo, que infunde energía y que siempre tiene actividades innovadoras en beneficio de los empresarios. Bajando con tres días de intensa actividad el 96 aniversario de nuestra institución, en Expocanaco 2013 participaron 2.348 personas. Trasladamos al evento a 315 empresarios y comerciantes.